resulta el Joseph, ¿estás por ahí? Sí, profe Joseph, yo he formado parte de varios tribunales tanto como asesor como lector y parte de lo que este grupo es de que este curso esté incorporado en el core de la maestría es que se busca que las investigaciones o las tesis generadas en la maestría tengan formalidad estadística hasta el punto de que sea posible digamos, de que se siga una formalidad a la hora de realizar la investigación porque usted se podrá cuestionar, ¿por qué si estoy en una maestría de ciencias de la computación, que es una maestría científica, llevo esto? ¿verdad? Leímos cierto enfoque de ciencias de la computación por ejemplo, el proyecto 2 lo estamos haciendo con sistemas operativos y gráficos por computador y todo el asunto pero ¿por qué incorporar incorporar la parte estadística? esto lo hemos filosofado a lo largo del curso es algo que queda debiendo en conferencias científicas entonces se busca que la maestría cambie eso y en particular o con publicaciones que yo he hecho vieras de que es tan raro de que en los comentarios de los reviewers lo que felicitan es que se siguió la herramienta estadística que se presentó algo más que promedio entonces es algo muy positivo se intenta inculcar esto Joseph pero llegan estudiantes que como pueden se recuerdan del curso no lo llevaron conmigo o están dentro del plan que no lleva a ese curso y recaban los datos están preguntándole al asesor o al lector y yo recuerdo estar en una en una reunión de estudiantes investigadores y no le pasó los supuestos de la no no hubo manera Joseph yo le dije al estudiante escute una prueba no paramétrica usted hubiera visto la cara Joseph del estudiante en ese momento era como si uno le hubiera mencionado al diablo era así como estrés puro como porque de alguna manera se imaginan de que es algo complicadísimo o que es algo terrible Joseph ¿cómo viste el desarrollo? es como lo mismo ¿verdad? Profe sí digamos el desarrollo de este incluso de los de las pruebas paramétricas y todas en realidad es sencillo lo importante es entender lo que uno está haciendo yo cuando llegué el bachillerato llevé un curso de diseño de experimentos y digamos el curso fue bueno no es que no lo fue pero digamos yo salí y nunca entendí realmente lo que significaba por ejemplo el p-value o sea yo sabía yo sabía que menor que el estadístico era aceptábamos o rechazábamos una de las hipótesis pero no digamos no sabía como usted desde el inicio que explicó esto como que era el porcentaje de probabilidad de error ¿verdad? y todo esto este entonces algo o sea para pruebas paramétricas o no entender los conceptos es como lo importante no es que el desarrollo sea difícil sí 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 exacto pero sí total y la gracia Joseph con esto es gente yo desearía ojalá que con todo lo que hemos visto en el curso puedan hacer la tesis o sea que no tengan no tengan que rebuscar nada más sino con las herramientas que hemos visto el curso utilicen R hemos visto el código R y que puedan que puedan aplicarlo directamente esta parte del análisis esta parte final es aunque tengan que aplicar pruebas no paramétricas es sencillo o sea es algo es algo completamente completamente manejable entonces para que lo tengamos lo tengamos presente por ahí vamos a ver